Música Bueno, esta mañana vamos a pasar la mañana limpiando esta aloe La verdad que hacía mucho tiempo que no la miraba Y cuando me he dado cuenta estaba llenito de cochinilla De aquella manera, está mal La he sacado de su maceta Al sacarla he mirado bien dentro de las hojas y estaba llenita La verdad que las raíces estaban muy bien, muy sanitas Y la tierra también estaba muy bien Pues he puesto un cubo con agua y jabón El jabón normal del que usamos para lavarnos las manos La verdad que la tenía que haber puesto bajo el grifo Pero es que era un poco complicado Bueno, he decidido lavarla así, limpiarla y así lo he hecho Y bueno, al final ha quedado bastante bien Le he tenido que cambiar el agua como, no sé, tres, cuatro, cinco veces No sé las veces He estado toda la mañana con ella Toda la mañana Limpiándola, cambiando el agua, pasándole, mirándola Esta también mirando las otras Y las otras hay una que también tiene Las que le da mucho el sol Esas, ¿no? Esas están sanas completamente Y esta, pues seguramente Esta seguramente, pues, al tenerla cerquita de donde tengo La hortaliza, o sea, los tomates, los pimientos Claro, hay que echarle agua más a menudo Entonces, pues le echas a una y le echas a todas Pues le hemos echado más agua de lo que necesita ¿Qué pasa? La planta está sanita Pero, pues, se ha llenado de cochinilla Han encontrado ahí su manera de alimentarse este verano Bueno, pero ya he conseguido de limpiarla He puesto en una, en un polvilizador Jabón potásico y un par de dientes de ajo Y luego, al final, viendo, pues, que no salía del todo Estaban ahí bien enganchadas Pues con una brochita fina Le está dando por hojita, por hojita Hasta que yo he visto que Que estaba bien, bien limpia Las Ya veis que las raíces Están muy sanas y muy bien Muy Muy limpita todo Y la planta muy sanita La verdad que está sana Las hojas están gordas Están llenas de la gelatina Esa que tiene la El aloe Y para plantarla Bueno, pues aproveché Parte Parte, no toda Parte de tierra De la maceta que estaba Porque estaba Estuve mirándola y estaba bien Y parte de tierra Tierra buena Que tengo aparte De abono Bueno Bueno ¿Veis? Se ha quedado Perfecta Limpia Hermosa Y Al final Pues decidí Atarla Porque Después también De estar tocándola Tanto Pues las hojitas Estaban un poco Entonces Los Bueno Quizás Quizás la deje atada Ya todo lo que queda De verano Creo que es lo mejor Y Para ella Así Si pasa Algún niño No le toca Ninguna hoja La puedo tener Más arrinconada En algún sitio Que no moleste Y Y es lo que he hecho La plantita Ya veis Que está Perfecta Y Pues late La tengo atada Y la tengo ahora Al sol Esta que veis aquí Es otra Que También Tenía cochinilla Pero en cuanto me di cuenta Estuve pulverizándolo Y ahora de momento No se la veo Lo que sí tiene Es muchas hormiguitas Muchas Porque También es una cosa Que las aloes Sobre todo cuando Mueves la maceta Para barrer Pues ves que Lo de la maceta El suelo Y todo alrededor Está lleno Yo lo que estoy haciendo Que creo que le va bastante bien No sé si será efectivo total O no será Pero bueno Creo que sí Pero Totalmente no lo sé Le estoy poniendo canela A todo alrededor de la maceta Esta incluso Le puse por dentro Por donde tiene la cochinilla Primero la estuve limpiando Porque no quería Moverla de maceta Y luego le puse alrededor Y también Del pozo Del café El vidro lo que podría ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.